Yo creo que sí, todos cometemos errores, pero yo soy de esas personas que nunca va a regular, ya sea competencia de hombre o mujeres. Las mujeres y las chicas se dan cuenta que yo siempre doy el 100% en todas las competencias. Sí, soy humano, no voy a equivocar, me puedo olvidar el casco, me puedo olvidar de muchísimas cosas. Todos somos humanos, pero de ahí a que yo pinja una lesión o presente una baja médica o que yo no quiera competir para el México jamás. En las nominaciones, yo voy en todas las nominaciones para cuidar a mis compañeras, a mis compañeros. Entonces, ¿en dónde se ve la ayuda que está dando la persona? Atos pide para poder no competir, o sea, se equivoca, pierde ventajas, cosa que yo trato de no hacerlo nunca. Trato de ayudar a mis compañeras como debe hacer un capitán y como debe hacer el equipo. Entonces, yo creo que ahora se están notando las consecuencias de los actos que las personas cometen en el transcurso de la temporada. Eso entonces vos crees, Marmolejo, que es así como que tu respaldo con las chicas. Y es así una de las razones por las cuales el primer nombre que salió de ellas no fue el tuyo, sino fue el de Atos el viernes. Yo creo que no es un respaldo, yo creo que se está notando la ayuda y el compromiso que yo tengo dentro del equipo. Entonces, por eso las chicas del equipo dieron la opción de que él vaya nominado, porque yo creo que el equipo piensa que él merece ir nominado y no yo. O sea, en base a eso que mencionaste, entonces, según tu criterio, tu parecer, esto sacando de lado a las chicas y al resto de tus compañeros, ¿vos estás contento o estás a gusto de que Atos haya sido el cuarto nominado en sumarse al bote negro? Contento no estoy, porque estoy viendo cuatro camisetas amarillas y uno tiene que ir a banca. O sea, estoy decepcionado, la verdad, por el equipo, por las equivocaciones que cometemos, porque no debía haber pasado esto. Dimos buena competencia en toda la temporada para final de esta temporada terminar así. Entonces, la verdad, me siento mal, decepcionado, triste. Lastimosamente, un del amarillo va a ir a banca. Entonces, esperemos que recuperen lo mejor y remontar esto. Todavía no termina. Estamos en camino a la gran final, así que vamos a meterle con todo. Lo que dice Marmolejo es muy cierto, estamos en instancias ya prácticamente finales, o sea, ya estamos entrando... Queda nada, ¿no? Claro, queda muy poco tiempo y estamos entrando a una parte en la cual la situación, los tiempos, todo se va acotando aún más. Muy buen momento, Buñe, para escucharlo a Atos, a quien lo vi concentradísimo desde antes de que arranque un programa. Sí, Lesslie. Lo vi meditando, pero no es luego así, haciendo sus flexiones, su calentamiento previo, que él siempre lo hace, sino que... Trabajo mental. Sí, lo vi también aceptando como un trabajo mental, yo no sé si fue una pequeña meditación, concentración, pero lo vi así enfocado y decidido desde hace rato. Sí, de hecho le ponía el micrófono, pero no quería responder aún porque estaba escuchando detalladamente todo lo que decía Marmolejo. En este momento, Atos, ¿por dónde empezás a responderle? Sí, yo verdaderamente lo que quiero decir ahora no es más para atacar a Marmolejo, tal bien como él hizo. A vos, Marmolejo, te preguntó, Caz, ¿qué pasó estos días? Y tu respuesta fue un ataque hacia mí. Si te queda el saco, que no se nota tanto que te lo estás poniendo vos solito. Tenías que haberte defendido, pero me estás atacando. Usaron todo tu tiempo para atacarme, sin base. Dijiste que no querés perjudicar al equipo, no practicás las competencias y pasa más de... más de una vez ya pasa este tipo de cosas. Vienen varios días en hilos que venís cometiendo errores notables. ¿Quién habló de fingir lesiones? Te estás quedando en el pasado. Un día vos dijiste, lo que fue ayer es ayer y hoy es un día nuevo. Lo mismo voy a aplicar contigo hoy. Lo de ayer fue ayer y hoy es un día nuevo, si vamos por ese lado. Pero, escúchame una cosita, a vos desde el primer día te pica tanto por tu orgullo. Y te lo digo porque es evidente que o alguien que tiene una temporada de Callecita te haya ganado. Y a mí me chupa tanto un huevo que vos o haberle ganado a quien sea, teniendo vos los titulos que seas. El asunto es que, mira, a mí ni me pesa tu presencia o que te vayas de este equipo. Pero parece que vos toda la temporada vas a seguir estando pendiente a mí. Y tranquilo, los ganadores se enfocan en ganar y los perdedores se enfocan en los ganadores. Lo último que quiero es atacarte. Vos tenés tu postura, yo tengo la mía. No vine aquí a competir contra vos, vine aquí a Callecita para competir contra todos. ¿Cómo que no viniste a competir contra mí? Literalmente, hace un mes, tenés diciendo a todo el equipo que por orgullo propio querés competir contra mí y ganarme. Estás contradiciendo semana tras semana. Decís que no cometés errores, cometés tres errores el día de seguido. Te olvidás el casco, no practicás la compes, perjudicás al equipo. Viste que nunca vas a fingir una lesión. Cuando te puse en esta misma prueba, escalera con giro, literalmente te tirabas al agua. Con o sin sudor, hay que pechar al equipo. Yo sé bien las lesiones que tuve, yo sé bien lo que pasé. Y no pienso poner mi salud en peligro por opiniones como vos de personas que ni me van ni me vienen. Así que escúchame bien. Yo no te voy a hablar más en el resto del día porque pienso concentrarme. Porque si tu jugadita es querer agarrar y decirme cosita, hacelo. Acuérdate que una discusión es entre dos. Yo no pienso atacarte. Y aparte ni pudiste llegar a una final y venir a querer atacarme a mí, digamos. O sea, por lo menos llegaba a una final y después de hablar de mí. Vos no conocés mi trayectoria. El primer día. De hecho, Dios mío, no me vas a dejar hablar nunca. A ver a todos, escuchalo un ratito a Ambromelejo. Dios mío, qué falta de respeto. Yo tampoco te estoy atacando. Ojalá yo te salves y puedas recuperar tu camiseta y nos podamos enfrentar a una final o una y repechaje. Eso es lo que más quiero, poder enfrentarme con personas fuertes. Yo te considero una persona fuerte, te respeto muchísimo. Ojalá que te salves y nos podamos enfrentar de aquí más adelante.